¿Qué es lo del GTA VI? Os lo voy a enseñar, gorditos Rockstar Games ha pasado los últimos... Uy Joder, siempre doy al que no es Rockstar Games ha pasado los últimos cuatro años Revisando Su cultura y trabajando para convertirse en una empresa más amable y progresista Pero, ¿cómo se ve eso realmente? ¿Y qué significa para el próximo juego de la compañía Grand Theft Auto VI? Mi última fumada de porros Para el próximo juego de la compañía... ¿Me he fumado un porrito? Perdonad Eh, yes, I accept Rockstar Games and the... La 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 En verano de 2020, después de que un oficial de policía matara a George Floyd Rockstar Games archivó silenciosamente un modo de juego Que había planeado lanzar para su Grand Theft Auto Online Llamado Cops and Crooks Eh, el modo fue un giro de juego y el de los niños y los jugadores... Bueno, es básicamente una noticia en la que te cuentan un poco Todo el tema de... De los avances de GTA VI La leí yo un poco por encima Y básicamente es un proyecto al que le queda bastante tiempo Eso es lo más importante que tengo que deciros O sea, es un proyecto que necesita mucho más tiempo de avance Eh, comentaron también que iban a... Como parar algunos otros proyectos para poder llevar a cabo este Pero en general yo, Rockstar Mirad, estoy tan enfadado con Rockstar Que no le quiero ni dar difusión a sus noticias Porque tendrían que pedir perdón Por la basura que han hecho con la trilogía Y por el mal nombre que han dejado a GTA San Andreas Y GTA Vice City Y el GTA III Francamente Porque estoy muy descontento con ellos, tío De verdad Muy descontento con ellos Me parece una barbaridad lo que han hecho con GTA Yo no puedo terminar el GTA No sé si lo sabéis Yo no puedo terminar el GTA Porque no funciona el launcher Y no puedo jugar por las tardes Esto es una puta locura Que una empresa multivillonaria tenga estos errores No me puedo conectar al puto cliente de mierda de... De... De Rockstar, tío Es una puta locura, tío De verdad No puedo jugar a su puto juego Después de pagar seis meses Después de pagar 60 euros ¿Qué es esto? ¡Ah, vale! Lickson todo lo escrito Va a ser en Florida Featuring a Remain by City Smaller secondary map based on Cuba Select mission features outside the main map and linear experiences Liberty City El periodo de 1970 a 1980 Con dos protagonistas Uno, una... Un italiano O una cubana Me mola Bianca Santos Qué guapo Con una protagonista mujer también, ¿no? Main story Noventa y siete main missions Estimadas unas sesenta horas por... Para completarlas Cuarenta y un side missions Noventa y siete misiones no es tanto, ¿no? Bueno, está bien ¿No? Ponen Ancelotti Bueno, pero esos son los usuarios, yo creo O algo así O simplemente ponen una imagen Y a tomar por el culo Minijuegos Bowling Table tenis Tenis Dardos Piscina Roller derby Car racing Speedboat racing Beach ball bounce Vigilante missions Cinema Theater Restaurants Dating Dancing Smurfing Flight school Vehicles 311 controlables... Vehículos controlables Wow Muchos daños De... Muchos efectos de daño La inteligencia artificial Es increíblemente sofisticada ¿Vosotros creéis? Que será increíblemente sofisticada Los NPCs tienen sus propias vidas Horarios y comportamientos Por ejemplo En una vista observable Un... Eh... Un NPC puede conducir Meterse en un parking Aparcar Salir del coche Y entrar en una oficina ¡Wow! Un NPC From here They may browse Make purchases And converse With other Other NPCs O sea que pueden Que los NPCs Tienen vidas Y que se pueden mover Por ahí libremente Y que uno va a trabajar El otro va a hacer la compra El otro va A quedar con alguien Para sentarse en el parque O sea que si un tío va a comprar O una tía Van con las bolsas Salen con las bolsas Del supermercado Y las meten en el coche Se meten en el coche Y se van ¡Wow! Mayor leak Si esto es cierto Es un mayor leak ¿Eh? Puedes Interactuar con NPCs A lo largo de tus aventuras Pueden Interactuar contigo De manera No provocada Tú puedes Reaccionar ante eso O pasar Los NPCs Comentarán tu apariencia Ropas Higiene Peso Y coche Los NPCs Diferencia Reaccionarán de manera Diferente Ante los protagonistas Especialmente en ciertas áreas ¡Wow! Esto es un trabajo Grande ¿Eh? NPCs Tuiteros Todos con el pelo violeta Y no salen de casa Eso no te lo puedes encontrar Porque los tuiteros No salen de casa Entonces tendrías que encontrar Todos en sus casas Tendrías que entrar en edificios Y te los encuentras Titeando en casa Weather Weather effects The Affects The environment O No, no Weather effects The environment Es que Weather es environment ¿No? Ah bueno No, no, no Perdón Se refiere a que El clima Tiene un impacto En el ambiente Perdón No lo había entendido Correctamente Sí que O sea Me imagino que por ejemplo Pues a lo mejor Si hay sangre Y llueve La sangre pues Se va por la alcantarilla Y cosas así ¿No? Me imagino O sea Que tienen un impacto En lo que En lo que sucede ¿No? Si nieva Pues se queda la nieve Un tal ¿Sabes? O sea Mola Roads may float Flute Float Float No sé cómo se dice Esa palabra Float Float Roads may float No sé lo que significa A tree may Be Abroaded in the storm Fawn lines may collapse Hostias O sea Las calles se pueden inundar Flood es inundar Creo que significa inundar Flood No me acuerdo muy bien Pero creo que significa inundar Un Un Árbol Se puede Eh Caer en una tormenta Y un Una línea de teléfono Se puede colapsar Wow Que guapo Areas can be cornered off To Due to adverse conditions Eh Si que áreas se pueden cerrar O que se pueden Eh Si Variar o tal En función del tiempo No del clima A lo mejor si está lloviendo Pues no se puede hacer Carreras de Eh Motos ¿Sabes? ¿Sabes? On a hot day There may be Increased activity On sidewalks Sidewalks and beaches Eh Clothing will be Approximately unjust Bikini and swim trucks On the beach Vale Que la ropa se va a ajustar A la zona Es decir Si vas a una zona pija Habrá ropa pija Si vas a una zona de playa Habrá ropa de playa Y que además En función del clima También Es decir Si estamos en verano A lo mejor los trajes Tienen manga corta Un traje no Pero una camisa A lo mejor te venden Camisas de manga corta O Sabes Que te venden para verano Para fumar Colombia Eh Esto es La puta polla La verdad Esto es La puta polla La verdad O sea Me parece brutal Cabrón NPCs buscando La temperatura de hoy Es verdad No la hemos buscado Temperatura Madrid 34 grados Pico de Venimos de un pico De 36 37 100% 36 Barbaridad Follarme el culo Jódeme la vida Perro de mierda 38 39 39 39 39 39 39 En la serie En la puta serie This hurt This hurt Eh Vale Esto está muy muy guapo La verdad Me recuerda Que me caga en la boca Environment Increasingly destructive Environment But not completely Can't demolish A building Eh Los Ambientes son muy destructivos Desde el punto en el que se puede romper casi todo Menos los edificios No se pueden derribar edificios Se pueden destruir pero no derribar O sea Se puede romper una esquina de un edificio Un tal Pero no se puede derribar ¿Vale? El daño se puede solucionar O arreglar Después de irse de una zona Por un periodo de tiempo Es decir Si tú rompes Una farola Al tiempo se arreglará Porque alguien vendrá a arreglarla Supongo Foliage reacts No longer transparent Or immovable Eh La flora Va a ser Eh Va a reaccionar a tus golpes Es decir Va a ser móvil No va a ser la puta cutrez esta De un puto palo Con tres hilos Que eso es Y eso es un arbusto No Va a ser Flora que puedas Eh Eh Tocar y mover Y meterte en Colombia Y callarte la boca Sobre todo Me gusta lo que dices Cuando no callas Eh Etcétera Que es un cambio ya bastante importante ¿No? For example Driving through a hedge Will deform the structure Eh Conducir por un arbusto No Hedge es Colina No me acuerdo que es hedge ¿Qué es hedge? Es arbusto ¿No? Vale Es un seto O sea que Atravesar un seto Puede Deformará El arbusto ¿Vale? O sea Lo atraviesas y Te lo metes en Colombia Calla Un momento que me ha hablado Red A ver si es algo importante Ok No pasa nada Red Ok No problema Pero habíamos subido Recientemente el vídeo No Creo No pasa nada Joder Lo subimos mañana Sin problema No pasa nada Happens Eh Vale ¿Dónde estábamos? Aquí Trees can be topped Abrooted With great force O sea que puedes Arrancar Árboles Y destruirlos Con fuerzas Grandes ¡Wow! ¡Qué brutal! ¿Verdad? Está guapo Eso Es muy muy chulo La verdad High speed Collision Or close Explosion Una Colisión A alta Velocidad O Una Explosión Puede Secar la hierba Árboles Y otro tipo De 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 Flora Todos Los edificios Tienen Ventanas Destruibles Y el Y las Y los cristales Se caen De manera Precisa La mayoría De los interiores Son penetrables La mayoría De los Interiores Tienen Texturas Únicas Y Organizaciones Únicas Wow Me parece Una locura Esto O sea Este leak Si es cierto Me parece Como fumarme Colombia La verdad Charakter Customization Esto lo tiene Que subir Red Se lo voy a decir Red En el canal De El Showcast TV Sube Este Leak De GTA 6 Por Separado Puede Funcionar Eh Ya le estoy Diciendo A Red De ganar Dinero Yo estoy Siempre Pensando En el Money En el Parne Y tu Callarte Character Detenimiento De Afeitarse Ducharse Cortarse El pelo Eh Y hacer ejercicio Te hace ganar Interacciones Positivas Es decir Yo por ejemplo Solo sería negativo Porque te cojo Y te hago un mortadero En la cara Que es lo único Bueno que tengo El rabo El protagonista Puede mejorar Su físico A través del gimnasio Puedes Eh Puedes mejorar Tu habilidad Mano a mano A través de combate Por ejemplo Con judo O con boxeo Consumir Mucha comida basura Te hace engordar Como vosotros Básicamente Eh Un Estilo de peinado Seleccionado Puede ser Customizado Puedes customizar Peinados Puedes customizar Peinados Ostias Que guay Que guay Que guay Que guay Eh You can roll up Your sleeves Te puedes remangar Eh Puedes ponerte Button down A shirt Puedes Quitarte una camiseta Que es button down Es Bajarte la camiseta Puedes bajarte la camiseta Eso es lo que significa Puedes Descremarte una Una chaqueta Descremarte no Des Eh Abrirte una chaqueta Tener abierta una chaqueta O puedes ponerte Y quitarte la capucha Desabotonar Ah es desabotonar Tu Tu Eh Tu Ah button Joder Button Claro Quitarte los botones Ay perdón Lo había leído mal Eh Vale Running another Activities can improve Stamina Como en los otros O sea es Bastante típico Bastante típico You may own Several properties But you But each Charter has One main property O sea que Puedes tener varias propiedades Pero cada personaje Tiene una propiedad Principal The main property Has greater levels Of customization O sea que tu propiedad Principal tiene más Customización Tiene más Eh Eh Puedes controlarle Mejor los espacios Interiores Las propiedades Secundarias No son tan importantes Ok Armas 62 armas Disponibles Las armas En el tiempo Se pueden mantener Porque se desgastan Armas desgastables Quiere decir esto Weapons wear in time O sea Las armas se desgastan Con el tiempo Y pueden ser Mantenidas En un En una tienda de armas Wear effects Performance Es decir El desgaste De las armas Afecta a la performance De las armas Por ejemplo Un arma Se te puede Encasquillar Cuando disparas El gunplay Es un híbrido Entre el GTA V Y el Red Dead Redemption El gunplay Es un híbrido Entre el movimiento El GTA V Y el del Red Dead Redemption La sangre Y los Y las Desmembraciones Moderadas Causadas Por fuerza Extrema ¡Wow! Se puede Desmembrar O sea Un ataque directo Con el machete Un disparo Con la escopeta O por ejemplo Ser víctima De una explosión Doce Doce Planet Constantly Running Radio Va a haber doce Cadenas de radio Va a haber dos Talk shows Vuelve Flash FM Como me gustaba Flash FM ¡Wow! Same name A music generator But not a direct To rip From Vice City Va a haber Cientos De Licencias De Música Esto es un puto Problema O sea Que vamos a tener Copy Por un tubo En los streams De GTA Y me la suda Y me la suda O sea Me suda La polla Totalmente No sabes Cuanto Character actions Effect broadcast Hostia Las acciones Del Del personaje Afecta A los Podcast Es decir Si yo pongo Una bomba Va a decir Ha habido una bomba En la zona No se donde De tal Ha habido No se cuantos Muertos Están buscando Al autor Se dice Que es un No se que No se que Tu madre me chupa Fuerte los huevos No se que Algo así Si bueno Que van a ser Eventos de historia No va a ser Que tu pongas Una bomba Sino que Si pones Una bomba En una misión Eso va a salir En los informativos Que va a salir Por tanto En el talk show Si Eso es Si no la suda Gabriel es muy gordo Y muy tonto Lo sabes Verdad Gordo Tonto Y con tetas Muy grandes Lo sabes Verdad Gabriel Muchas gracias A todos Por las suscripciones Chicos De verdad Os lo agradezco Un montón Muchas gracias A Rakesward A Kintech A Juanma A Martín A Luca Tumare Muchas gracias A Juan A Ectoplasma A Pimgi Grandes chicos Muchas gracias A todos Por apoyar el stream Os lo agradezco Mucho De corazón Gracias por formar Parte de la familia Y gracias por apoyar El stream De verdad Os lo agradezco Gracias también A Chapuzas Que regaló Antes 10 subs Grande Muchas muchas gracias Gracias a Garko A Rinda A Air Warwick Muchas gracias A Ultralex Con los 38 mesardos Muchas gracias Tío Muchas gracias A Artconcept A Cam... 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 Muchas gracias Al Gordo De Antigiros Porís A Rebo A Shio A Yarkis Grandes Chicos Muchas gracias Vale Vale Ahora detalles Más allá de eso El mapa Son 103 kilómetros Hay 47 especies Animales Va a haber animales A los que poder matar Oh... Misceláneos details Que es lo que nos falta Por leer The world map Is roughly 100 kilómetros Kilómetros Se dice tonto 47 especies Animales Pero no se podrá Cazar O sea Simplemente habrá Animales Y simplemente Los mataremos Como hacemos En la vida real Matar animales Pam 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 Que 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 Supongo Supongo que será así O sea Me imagino que sí Pero no No lo tengo muy claro May protagonist's brother Has a pet Parakeet A pet Parakeet Un parapeto Para una mascota ¿Qué es Parakeet? O sea ¿A qué se refiere? ¿A qué se refiere con esto? Un loro Ah Un periquito Se llama Parakeet Oh There's a joke Reference to Karate Kid To Karate Kid Blablabla Where a guy from Anaconda Adams Dojo Tries A crane kick And gets shot Me suda a Colombia There's a hidden mission line That's activated After interacting With a handsome But odd man On a TV set This is inspired By a serial killer The night stalker When traveling With a companion They may change They may change The radio station If you don't like The taste of your music ¿Cómo? When traveling with a companion They may change The radio Si no te gusta La La O sea Te puede cambiar La radio Un compañero Hostia Y si traduces La pagina Ah si ¿Cómo traduzco Un screenshot Gilipollas? ¿Cómo traduzco Un screenshot Pedazo de subnormal? ¿Eh? ¿Cómo traduzco Un puto screenshot Pedazo de imbécil? Just wondering ¿Cómo lo hago Gordo de mierda? Dios santo De mi vida Eh Aunque tengo que decir Que hay una aplicación De Google Que yo utilizaba Para traducir En coreano En Lost Ark Cuando estaba en coreano Que yo le saco una foto Y me traduce Lo que dice Hay No sé cómo se llama La aplicación Creo que es de Google Y te lo traduce Pero da igual No voy a hacer eso Coño Eh You use a huge brick phone O sea Sigues utilizando El teléfono Antiguo ¿Eh? Console specific Optimization This is set to release In 2024 ¿Qué os parecen Las noticias? ¿Se llama Google Lens? No lo sé La verdad ¿Qué os parecen Las noticias De mi puta madre Fumándose un pelícano? Están guapas Eh gorditos Sí, sí Callaos ya la boca Está guapo ¿Eh? ¿Son buenas noticias O son malas? Yo creo que está Bastante guapo Yo creo que está Bastante guapo ¿Eh? No lo sé ¿Qué os parecen? No lo sé ¿Qué os parecen?